Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a Nike y en este video muchachos vengo a traerles más información y detalles de las cosas que se vienen para este verano diferente a lo que vimos en el video anterior de las actualizaciones para la nueva versión entonces vamos a revisarlo aquí en las notas de desarrolladores para junio nos dice el director como siempre saludándonos comentándonos que les está yendo bastante bien en la aplicación y que nos agradecen por el constante apoyo de hecho este juego en japón es de los más populares creo que está en top 4 top 3 por encima de Genshin impact y de hongkai star rail solamente superado por fate grand order y otro que creo que es monster strike lo que dice mucho al juego de nike le va excelentemente a nivel global y en japona está teniendo una aceptación increíble muchachos en occidente también se ha visto muchísimo entonces vamos por acá esto va a ser rapidito muchachos les voy a resumir lo que tienen las notas de desarrolladores entonces nos dicen los eventos de verano que han estado esperando bastante esta temporada que saben que los jugadores también esperan esto entonces que tienen un montón de cosas preparadas que ya lo vimos en el vídeo anterior pero que nos van a estar lanzando muchos fondos muchos wallpapers para esta temporada de vacaciones que ya también lo vimos seguramente las que simbolizan el evento también algunas que representen la temática de verano etcétera entonces que estemos al tanto en la aplicación porque irán sacando más cositas listo esto ya lo habíamos visto lo siguiente nos dicen acerca de la skin de modernia que todavía lo preguntan mucho y lo leo bastante en los comentarios si es que ya hace tiempo que no nos tocaban el tema y acá vuelven a traerlo nos comentan que están trabajando duro en lo que sería el desarrollo de la skin de modernia recuerden que nos iban a traer tres conceptos y esos tres conceptos luego van a estar a votación para la comunidad entonces acá nos dicen que han estado muy concentrados en ello porque quieren traer algo de calidad algo que guste bastante a los comandantes y que tienen ya planeado finalizar todo este desarrollo a finales de junio lo que quiere decir que probablemente en julio es cuando vayamos a obtener lo que sería en la skin de modernia conmemorando la mitad de aniversario recuerden nos dan tres conceptos y la comunidad va a escoger cuál es el que desea estaremos muy al tanto muy atentos aquí en este canal así que ya saben como siempre sintonizar esto para estar informados de primera mano de todo lo de nike inmediatamente comenten algo de esta skin se los haré saber así que muy atentos por acá muchachos que se le tiene mucho hype porque modernia uno de los mejores personajes del juego uno también de los personajes con más fans y ahora que nos regalen una skin tremendo no entonces ya ya tranquilos que se acerca el momento como acá nos colocan a finales de junio estarían terminando todo este proceso así que en julio probablemente la estemos obteniendo ahora lo siguiente por acá acerca de las historias de evento que muchos han dicho ah pero es que se fue este evento yo quería saber cómo es la historia algunos quieren revivir de nuevo el evento de mitad de aniversario o los de al principio del juego que muchos llegaron después por ejemplo los que llegaron en overzone pues se perdieron los de valentín se perdieron los de año nuevo los de navidad estas historias de los eventos los van a agregar en alguna sección en el juego similar a como la historia principal la tenemos en el cuarto del comandante seguramente sea de igual forma pero hay algo positivo y es que la gente que llegó después de los primeros eventos los que llegaron no sé en chainsaw man o los que llegaron son en overzone pues se perdieron de todo esto y quieren conocer las historias ahí va a estar y además también van a poder desbloquear las canciones especiales de cada uno de estos eventos lo que es buenísimo de verdad además nos dicen que desde valentín han estado implementando los fondos de pantalla emblemáticos de cada evento no entonces el de valentín que el de rosana que el de las pilgrim que el de las conejas pues van a implementar los fondos de pantalla de los primeros eventos los que tuvimos desde el día uno sabíamos que esto no sucedía nos metían era un mini evento y no podíamos desbloquear ese fondo de pantalla específico pues lo van a hacer para el evento de navidad para el evento de año nuevo para el evento de cuando llegó la plaza etcétera no eso es bastante bueno de verdad me parece espectacular así que tenemos que ver cómo lo van desarrollando por acá no nos dicen cuando lo vayan a implementar como tal pero seguramente todo esto llegue en verano ya que es esperado bastante esta temporada y tienen muchísimo contenido ahí preparándose para ser entregado que seguramente yo creo que entre julio y agosto no a tenerlo muy presente muchachos entonces de momento que vamos los eventos de verano que lo vimos en el anterior vídeo lo de la skin de modernidad que tendría que estar llegando en julio luego esto de revivir las historias de los eventos pasados donde hay oportunidad de sacar las canciones que se les hayan olvidado sobre todo para los nuevos jugadores pueden conocer todos esos eventos seguramente incluyen también la historia de James Oman y además nuevos fondos de pantalla espectacular gente de verdad tremendo y hablando de James Oman de verdad que me deja pensando el wallpaper que teníamos era el personaje gratuito de Jimeno pero uno como tal emblemático no lo había entonces de pronto también nos metan ese emblemático ahí ya estaremos mirando eso me dio hype la verdad lo de los fondos de pantalla de eventos pasados donde no estaba esta característica por acá continúan muchachos donde nos comentan que la aplicación bla bla ya saben donde se mensajean las niques con el comandante nos han estado comentando ya tiempo atrás que le van a hacer algunas actualizaciones y que lo estarán trayendo para julio no nos dicen como tal todo el contenido que vaya a traer esta aplicación pero no sé por qué me da la impresión de que se va a poder utilizar como un medio de chat para charlar con algún otro comandante o amigo probablemente sea eso no entonces ya estaremos revisando finalizando por acá muchachos nos comentan nuevamente acerca de los cambios que van a hacer en la arena igual que en el vídeo anterior eso es mejor revisarlo cuando tengamos ya de una vez ingame todo seguramente lo hagamos en directo para entenderlo más fácil lo que a veces tanto texto puede como que agobiar a la gente en cambio teniéndolo ahí uno dice ah listo estos son los cambios seguramente lo hacemos en directo así que ya saben en este canal pero nos comentan acerca de ese tercer modo en la arena que todavía está bloqueado que es la champion arena la arena de campeones donde nos dicen que se estarán enfrentando los mejores jugadores de la especial arena habrá que ver si realmente son los mejores jugadores o lo van a dividir por ligas dependiendo del nivel y el ranking del jugador aunque seguramente sea parecido a la especial arena no todos puedan acceder a ella seguramente los nuevos no sino que tengan que cumplir algunos requisitos todo esto ya lo estaremos revisando ya saben en este canal cualquier novedad información filtración y cosas ingame también mirándolo aquí mismo muchachos esto también mete hype mete hype a pesar de que es ese modo de arena es una novedad por ende más recompensas así que habrá que ver no de pronto resulta hasta bien interesante entonces todo esto de la arena lo estaremos analizando más detalladamente cuando esté dentro del juego y como les dije anteriormente seguramente lo estemos haciendo también en directo entonces de momento estas son las notas de desarrollador para junio se vienen bastantes cositas interesantes lo de la aplicación bla bla lo que sería la skin de modernia la champion arena los eventos de verano y lo de revivir las historias de eventos pasados con nuevos live wallpapers de los que no tenían en aquella época a principios del juego brutal brutal tremendamente bueno muchachos sobre todo para los nuevos jugadores que se puedan enterar de todo eso repito nuevamente me queda la duda de chainsaw man le agregarán un nuevo live wallpaper solo teníamos el de jimeno de personaje limitado gratuito pero puede que si lo hagan ya saben en este canal suscribirse y activar la campana si aún no lo han hecho para enterarse de todo lo de nike en vídeos y en directos y además youtube nos sigue recomendando ahí abajo un buen like un comentario y si quieren apoyar más al canal y el contenido ahí tienen el botón de unirse le hacen clic se hacen miembros del canal y disponen de unos beneficios pues nos vemos en breves con más de nike porque esto no para siguen sacando más información seguramente nos revelen más detalles interesantes falta revisar la esquil de los otros personajes limitados que se vienen y también estar al tanto de que hablan de la colaboración de nera automata que tiene toda la pinta que estaría llegando en agosto pero ya lo estaremos mirando más detalladamente cuando vayan soltando más información en este canal para todo lo de nike y nos vemos en una próxima que será muy pronto chao